Estamos comienzo aquí, estimados televidentes, a este nuevo resumen semanal de noticias de Tranqueras. El grupo de cooperativismo y Cruz Roja de la Escuela número 124 viene realizando una campaña solidaria para la cual están solicitando colaboración en todos los hogares tranquerenses. Los niños del mencionado centro escolar están recorriendo la villa y la colaboración puede materializarse en ropas, calzados, platos, vasos y cualquier utensilio en desuso. Todos los elementos que se recojan en donación serán restaurados en el local escolar y luego se hará una feria de solidaridad donde cada objeto será rematado a un precio simbólico. Lo obtenido se volcará en emprendimientos del grupo de cooperativismo y Cruz Roja de la citada Escuela número 124 de nuestra localidad. Tal como lo hemos venido informando, se presentará por tercera vez en Tranqueras la obra Los Mancos de Espíritu. Será una doble jornada teatral con presentación de la pieza el día 4 de mayo a la hora 10 en el Centro Artigas, Uruguay y a la hora 15 en el Liceo Rural de Masoyer. Esta doble actividad es promovida en esta ocasión por el Liceo de Tranqueras. El CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, promueve una importante reunión para mañana martes 27 en la Junta Local entre representantes de instituciones para coordinar la realización en las próximas semanas de una reunión general y abierta con todas aquellas personas y entidades que tengan interés en interiorizarse y discutir el trabajo de resultados que informamos el pasado lunes, trabajo obtenido de un profundo sondeo en base a entrevistas que llevó a cabo el organismo en los últimos meses de 1992 en nuestra localidad. El mencionado compendio de resultados arrojó conclusiones tales como el localismo de los tranquerenses y la gran capacidad de lograr servicios públicos a impulsos de su propia gente, pero reveló también la ausencia de un programa local de desarrollo que encauce y aproveche de una mejor manera toda esa buena disposición de los tranquerenses de conseguir por sus propias manos servicios que el Estado y su máquina burocrática y política muchas veces le ha negado. En los primeros días de mayo estará comenzando el Plan 2 de Mevir en la localidad de Masoyer. De acuerdo a lo que nos informará la promotora del citado plan, Asistente Social María Esteban, se dará comienzo a la obra que constará de aproximadamente 40 soluciones habitacionales. El arquitecto supervisor de la construcción es el arquitecto Omar López Llanon y la función de capataz ha sido encomendada al señor Francisco Martínez, funcionario de Mevir, de larga y reconocida trayectoria en el organismo. De esta forma, Masoyer, que hace algo más de dos años inauguró un primer plan de Mevir de 43 viviendas y que desde hace dos meses posee el ISEO Rural, ahora suma este nuevo importante eslabón de progreso, hecho que debe destacarse teniendo en cuenta que allí pasa la línea divisoria separando nuestro territorio de la población brasileña Vila Tomás Albornoz. De esta forma, el asentamiento de vecinos en el lugar va dando paso a un más acentuado arraigo social, cultural y comercial, factores todos que llevan al crecimiento y al progreso de Masoyer. Nueva directiva tiene el Artigas Fútbol Club. De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General de Asociados, esta institución de la localidad ha constituido su nueva comisión directiva para el ejercicio 1993-1994. El actual presidente es el doctor Bismar Aparicio Suárez Machado, vicepresidente profesor William Nair Martínez Ferreira, secretario Carlos Jesús Almada, integran además el cuerpo los señores Ramón Claro Sierra, Nelson Martinuzzi, Luis Alberto Lara, Charles Farías y José Pedro Viera. La institución designó además dos presidentes de honor, designación que correspondió a los señores Atanasildo Rodríguez y a Milcarney Martínez Martínez. Este año la institución completa sus 70 años de vida el día 23 de octubre y teniendo en cuenta esto, la novel directiva trabaja en la formación de subcomisiones como grupo de damas, comisión de jóvenes, comisión de aniversario y comisión de patrimonio. El equipo femenino Progreso Fútbol Club de nuestra localidad estará participando en un torneo nacional en el Estadio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno. Este torneo estaba previsto para los días 1 y 2 de mayo, pero por razones de disponibilidad del Silvestre Landoni ha sido fijado para los días sábado 8 y domingo 9 de mayo. Las deportistas tranquerenses estarán representando al departamento de Rivera en la capital duraznense y enfrentarán a representativos de Canelones, San José, Florida, Paso de los Toros y al local Durazno. Las futbolistas de Progreso Femenino Fútbol Club vienen recibiendo apoyo del comercio local para solventar el transporte para la ocasión y han recibido de la Intendencia Municipal de Rivera el combustible para el referido traslado. El Club Atlético Tranqueras completará el próximo sábado 1 de mayo sus 74 años de vida. Esta añeja y prestigiosa institución de nuestra localidad constituye uno de los pilares más destacados de nuestro medio en materia deportiva y social. Desde aquí hacemos llegar a directivos socios, deportistas y a toda la familia verde y negra nuestros saludos y los deseos de un siempre eficaz desarrollo de su vida institucional en favor de sus asociados y de la comunidad que integran. Debemos hacer notar que también el 1 de mayo el Club Tranqueras estará realizando su Asamblea General de Asociados procediéndose a exponer lo actuado en el ejercicio que finaliza y a la elección de nuevas autoridades. La Junta Local de Tranqueras comunica que se entregarán canastas en el local de la dependencia el día viernes 30 en el horario de 9 a 17 horas. La comisión de participantes de MEVIR 2 de Tranqueras nos comunica que realizará baile benéfico en el salón comunal de ese núcleo habitacional el próximo viernes 30 con la animación de Grupo Revelación. Con esta actividad, los habitantes de este barrio de la villa siguen su tarea de recolección de fondos para el alumbrado público del lugar. Lo reiteramos, el baile es este viernes 30 con la animación de Grupo Revelación. Dio comienzo ayer domingo la actividad oficial de fútbol a cargo de la Liga de Fútbol de Tranqueras. Se disputó la primera fecha del torneo juvenil Esperanza del Fútbol Tranquerense Copa 70 Años de la Artigas Fútbol Club con los enfrentamientos de Peñarol y Nacional y el match de fondo con los mismos colores fútbol club versus Tranqueras con fecha libre el club Artigas. Este torneo juvenil tendrá una duración de dos ruedas y los precios de los ingresos al estadio municipal Euclides Silva Vittencourt tienen un costo de 4 pesos para caballeros y 2 pesos para damas. Los árbitros son de nuestra localidad. La próxima fecha indica que se enfrentarán Tranqueras y Artigas y con los mismos colores Peñarol tendrá fecha libre el club nacional de fútbol. Con un sostenido ritmo de labor continúan los trabajos de construcción del edificio propio del Jardín de Infantes número 138. A pesar de las pocas semanas que lleva la obra en ejecución ya se nota un importante avance de las mismas. Como se recordará la edificación se lleva a cabo por convenio entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Rotary Club de Tranqueras. La mano de obra es en buena parte aportada en forma voluntaria por vecinos y miembros del Rotary Club. Además se reciben especiales colaboraciones de la Intendencia Municipal de Rivera y de otras instituciones del medio. Lógicamente todo esto tiene el aval de enseñanza primaria. Por tratarse de una edificación cuya mano de obra es aportada en forma voluntaria exhortamos a todos los tranquerenses a poner su grano de arena a la construcción. Para colaborar basta concurrir al lugar de la nueva edificación y seguramente se le otorgará una tarea de sus posibilidades. De esta forma llegaremos más pronto al final de la obra y seguramente sus hijos, sus nietos y aquellos pequeños tranquerenses sin padre o sin madre que usted y yo conocemos se lo van a agradecer. Ahora, vamos a la pausa comercial y continuamos con la información. Pare, entre y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Portland Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. La Viruta no es un supermercado pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece. Productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y comestibles. Siempre tenemos frutas, pollos frescos sin congelar y todos los sabores de yogures con aprole. La Viruta la de los precios super bajos. Si usted necesita renovar su mobiliario venga a Mueblería Tauro venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Mueblería Tauro seguramente usted hará su negocio. El 18 de julio y 33 orientales está Tulio 2 con un completo surtido de comestibles, frutas y verduras. Sección Bazán y electrodomésticos. Somos revendedores de productos de panadería y toda la línea con aprole. Tulio 2 abierto todos los días con reparto a domicilio. Nuestros asociados tranquerenses lo pidieron y en tan solo cuatro años les brindamos una moderna y amplia sala velatoria extendiendo nuestro servicio de previsión a las áreas de odontología oftalmología pediatría medicina general urología y examen de papanicolao. Además de atender a nuestros afiliados realizamos servicios de el ocaso cooperativa de previsión social cooperativa magisterial anda oma cauteantel y otras asociaciones empresa perroni limitada la previsión para lo evitable y lo inevitable como es de conocimiento público el 8 de mayo próximo se llevará a cabo un congreso departamental de funcionarios municipales en la ciudad de Rivera con la presencia de municipales de la capital departamental y de todo el interior del departamento también concurrirán especialmente invitados el señor intendente municipal de Rivera don Martín Pader y el presidente de la federación nacional de municipales señor honorio Liner dicho congreso es promovido por ADEOM asociación de empleados municipales de Rivera y precisamente en actividades de promoción del evento estuvieron en nuestra villa su presidente José Sandín Alves acompañado por el señor Carlos Nayyordi también integrante de la directiva de dicho gremio Sandín Alves nos explicó así el motivo de su visita a Tranqueras si nosotros estamos abocados a la realización de lo que lo hemos denominado un mini congreso departamental de funcionarios municipales nosotros tenemos sumo interés en contactarnos personalmente con nuestros compañeros de las villas para eso estamos hoy aquí en Tranqueras hemos conversado un poco con todos los compañeros a efecto de poder buscarle una mayor comunicación entre los funcionarios de las villas y ADEOM en Rivera nosotros pensamos de que existe suma necesidad de revertir la situación actual en cuanto al funcionamiento y en cuanto al organigrama funcional de la intendencia nosotros entendemos además de que no podemos seguir soportando que compañeros que tengan 19 o 20 años como funcionarios municipales se mantengan con el cargo al que ingresaron al municipio aquí en Tranqueras por ejemplo hoy que salimos a conversar con los compañeros pudimos observar de que existen varios funcionarios que tienen 20 años de funcionario y que aún están como en el último grado del escalafón creo que existe la necesidad de armar un organigrama particular para cada villa donde se pueda ampliar las expectativas de ascenso para cada uno de los funcionarios y consecuentemente mantenerlos con la bueno por lo menos tener que estos funcionarios tengan la opción de poder aspirar un ascenso eso es lo principal creo que lo vamos a lograr porque hemos visto que hay entre los municipales una muy buena receptividad para esa idea y bien espero que el día 8 de mayo en ese congreso podamos presentar al señor intendente una plataforma reivindicativa que colme las aspiraciones de todos los funcionarios por su parte Carlos Nayyordi nos explicaba la propuesta a presentar al congreso sobre la función de los secretarios de juntas locales del interior del departamento nosotros sobre ese tema nos tiene muy preocupados preocupados de tiempo porque principalmente teniendo en cuenta que el secretario es sin lugar a dudas un hombre de confianza de la administración esto hace que cuando tiene dos problemas uno es que cuando termina el mandato el gobierno que viene puede hacer lo que hizo con nosotros lo que hizo con Assan en Tranqueras es decir sacarlo del lugar con todo el problema que significa el traslado hacia Rivera el problema familiar llevarlo a Rivera que es una de las cosas que queremos evitar eso es por un lado el problema de qué manera lo podemos solucionar y bueno que el secretario sea un cargo por encima del cargo administrativo que quede como suelto si fuéramos a hablar de fútbol que quede como un líbero suelto entonces eso le daría más movimiento a la administración y a su vez podría hacer que nosotros regularamos una carrera en la junta local y digo que son dos problemas porque el otro gran tema es que el secretario hoy como los sueldos de la intendencia son muy chicos el secretario hoy está apretando a los compañeros y pasa lo que está pasando en todas las villas que de pronto el secretario cobra quebranto de caja y no hace trabajo de caja porque hoy hay un cajero y mientras que en Rivera el cajero es un jefe de sesión que además cobra quebranto de caja lo cual está mostrando que hay dos formas de actuar dentro de la intendencia uno es en la intendencia de la Rivera y otro es lo que sucede en las villas esas son las cosas que nosotros queremos solucionar no solo para este gobierno sino para el próximo gobierno que está ahí al comienzo de este mandato el intendente ganaba ocho veces más que un peón municipal hoy el señor intendente gana veinte veces más que un peón municipal estas afirmaciones son del señor Carlos Ney Jordi al preguntársele sobre las relaciones entre el gremio y el intendente un lado en la parte del sueldo de los funcionarios municipales cuando entramos en esta administración y eso lo ha dicho Sandín ya reiteradas veces y es importante que nosotros lo volvamos a decir la diferencia entre el último escalafón entre el peón y el intendente municipal hace tres años era de ocho veces más es decir el intendente ganaba ocho veces más que el peón municipal hoy el señor intendente gana veinte veces más que el peón municipal no es que esté ganando mucho el señor intendente el peón está ganando poco nosotros no queremos que se le rebaje el sueldo al señor intendente lo que queremos es que se siga manteniendo la misma proporción que el intendente gane ocho veces más que un peón de la intendencia municipal el próximo lunes tendremos otros conceptos vertidos por los directivos de ADEOM de cara a este congreso de funcionarios municipales del próximo ocho de mayo el club leo de tranqueras está realizando una campaña de recolección de ropas calzados muebles o cualquier elemento de uso doméstico para efectuar una importante y urgente donación que solucione una situación de emergencia por la que están atravesando dos familias necesitadas de nuestra colectividad en otro orden de cosas pero siempre hablando del club leo digamos que los integrantes de este dinámico grupo de jóvenes el día sábado ocho de mayo jornada previa al día de la madre estarán ofreciendo para la venta pimpollos de rosa como obsejo sugerido a ser gratamente empleado al día siguiente el Rotary el Rotary Club de Tranqueras continúa preparando el lanzamiento de un nuevo cassette del dúo folclórico riverense Víctor y Daniel el espectáculo se desarrollará en el centro Artigas Uruguay el día sábado 8 de mayo a partir de la hora 21 además de la actuación del conocido dúo de la música nativista habrá exhibición de danzas y ballet folclórico y todo culminará con una velada bailable con tangos boleros y toda la música para quienes alguna vez fueron jóvenes las mesas para este show pueden reservarse en la cantina del centro Artigas Uruguay desde la jornada de hoy en la ocasión se sortearán entre los presentes cassette de Víctor y Daniel y otros obsequios así como regalos entre las madres presentes dado que el día siguiente se recuerda el día de la madre precisamente al día siguiente el Rotary Club Tranqueras tendrá para la venta asado con cuero y las reservas pueden efectuarse con el Rotario Rubén Olivera en Farmacia Tranqueras y esa misma noche habrá un Juego de las Estrellas especial con premios para las madres presentes el Juego de las Estrellas es una lotería familiar que todos los domingos desde hace ya 10 años nuclea mucho público en el centro Artigas Uruguay con estas actividades el Rotary Club Tranqueras recauda fondos que hacen posible el aporte de la institución al convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas mediante el cual se está construyendo el local propio del Jardín de Infantes número 138 que informamos anteriormente aquí finaliza nuestro trabajo de hoy hasta el próximo lunes y gracias por su atención chau y Gracias por ver el video.